Les presento uno de los primeros libros de unos manuales de formación de los seminarios mayores de Latinoamérica. Es un libro de la colección del CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano. Este se llama El Dios de Nuestra Fe, Dios Uno y Trino, de el Padre Maximino Arias Regiero. Esto es una colección de libros bastante buena, la mayoría de ellos. Este, por ejemplo, se usa para la materia Dios Uno y Trino, no sé si Revelación y Fe. Este lo obtuve de un diácono permanente que falleció hace poco, que era familiar de un amigo. Estos libros, toda esta colección los recomiendo, son bastante buenos, profundos. Es un libro de 450 páginas más o menos, como la mayoría de esos manuales.